¡Oh! Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando floreces danza, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, menea Un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, ajo Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, vanda